El conocimiento objetivo es como una brújula que nos permite navegar exitosamente la realidad. Como seguro ya has notado, gran parte de lo que la sociedad contemporánea ha debatido en estos últimos cuatro o cinco años es nada más y nada menos que el destino de tu libertad, el destino de tu economía, el destino de tu salud, cómo debes comportarte en tal o cual circunstancia, si vas a poseer propiedades y derechos o no. Se ha vuelto muy complicada la realidad. La razón por la cual hemos navegado imperfectamente esto y por lo que los individuos, las familias, las empresas y los estados se han conducido pobremente a este respecto es porque básicamente no conocen lo suficiente de la ciencia. El método científico es accesible, es perfectamente racional, no tiene ninguna contradicción con la espiritualidad o nuestras inclinaciones ya metafísicas, como se llama técnicamente. De manera que es importante para una ciudadanía eficiente que sepamos cosas muy prácticas, muy concretas, que el método científico, esta tecnología filosófica para discernir la realidad, para discernir qué es y qué no es, para encontrar la verdad, esté a nuestra mano. Hemos creado para eso una suerte de programa que se basa en un hipertexto, un hipertexto sencillo, fácil de leer, fácil de interpretar. Se llama Science to the People, que como ya sabes es el nombre de nuestra plataforma y tiene que ver con la aplicación práctica del conocimiento objetivo en tu vida diaria. Es correcto, ¿no? Así que bueno, con eso vamos a hacer un esfuerzo particular de nuestro grupo, de mi laboratorio de investigación y es para darle las herramientas prácticas para usar el conocimiento objetivo, herramientas como estadística en la vida diaria, que son muy fáciles, métodos para directamente convertirnos en personas más inteligentes, así de inmediato, en el curso de un mes. Esto no tiene que ver con píldoras mágicas ni nada de esto, sino si bien es posible que hablemos de algunas sustancias que son cognotrópicas en su naturaleza, cognotrópicas, pero nos va a permitir instalar en las personas presentes los rudimentos del conocimiento objetivo, las herramientas y principios fundamentales del método científico, que va a hacer que tengamos una vida enteramente diferente, más abundante, más fácil de navegar, mucho más racional y más eficiente. Así que bueno, con todo esto en mente, te animo a que entres en el enlace que hemos dispuesto acá o abajo, donde quiera que estés, para entrar en Science to the People, principios del conocimiento objetivo para la vida práctica. Y nos vemos allá adentro. Esto en breve va a ser ya una realidad. Así que te esperamos allá adentro. Salud.